¡Gracias! 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 Que lo que quiere es que la abrace Que lo que quiere es que la abrace Feliz, que nos cumpla, feliz, que nos cumpla, Fernando Que nos cumpla, feliz, feliz, feliz Ok Gale, Candi, a la esluster Lo que siento por ti, esta es publicación Tu nahes hecha sentir que mi corazón da tu amor ¡Vamos, Rosario! ¡Vamos, Rosario! Y más de uno se va a acordar de esta canción y dice... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!